¡Un saludo para los pregoneros! 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 X, no han tenido el pegue porque finalmente una cosa es la elección en los hashtags y en una red, y otra cosa es la elección en el nivel plan Juan Ciudadano, que anda preocupado por otros temas y que obviamente le pueden dañar a Morena, como el agua, la inflación, pero bueno, ya en la cifra que se dio el día de ayer parece que va controlándose ese tema. El asunto es que no, la red Twitter no es el país, y yo sé que los seguidores de Xochitl dicen, pero es que llenamos masivamente la marcha, que fue un éxito, sí fue un éxito, claro, como eran un éxito los mítines de campaña en el Zócalo del Ingeniero Cárdenas en el 94, no tuvo más del 18% del voto. La Ciudad de México es la más activista, Julio, entonces como que yo creo que esa campaña no comprende quién es el electorado, no comprende cuál es el votante, y por eso no está reflejado estos esfuerzos de campañas tan negras o de irse directo contra López Obrador, que también ahí dices que estás equivocando de adversario, pero bueno, no logra traducirse en la realidad del votante. Y el votante no somos los siete personas que estamos muy politizadas, que nos vemos incluso aquí en tu YouTube, Julio, no es que yo no quiera decir que no van ni a votar todas las personas que nos ven, pero es un sector que está queriendo meterse en las campañas cuando ni siquiera han comenzado. Yo creo que vamos a empezar a ver que las cosas se mueven, pero en el fondo, te digo que es el tema de las campañas locales, y ahí sí, si Morena pone buenos cuadros o malos cuadros, si Xochitl logró llegar con buenos o malos cuadros, eso es lo que va a acabar moviendo las encuestas. Por eso ahorita no vemos nada, todos estos hashtags, todas estas cosas tan eufóricas en las redes, pues no, no están pegando a la hora de lo que van a ser las elecciones. Pues Carolina, ya le dimos un buen repaso a lo que es en esta semana, que ha sido muy intensa y muchas cosas. ¿Y qué? No, no te estoy bromeando, te estoy bromeando, ya se nos dio el tiempo. Gracias, por favor, alguien regañen a Fox. Regañen a Fox. Por favor, ya otra vez se puso a discriminar, como que disminuando que es de fuera, que se vaya fuera de este país, Claudia Sheinbaum. Es importante dar a conocer todo esto, señores, porque también es evidente la guerra sucia que estamos viviendo, pero esto ya simplemente ni siquiera nos debe de sorprender, y si lo mostramos es para no caer en esta desinformación, porque así es como van a ser este tipo de videitos cortos, spots en redes sociales, para incidir en los jóvenes. Y los jóvenes no debemos de caer, hay que saber realmente cómo han ocurrido todas las cosas hasta el día de hoy, y que esas mentiras que tira la oposición, pues que se la guarden, en donde mejor les quepa, ¿verdad? Porque ya no vamos a caer. Lo hicieron en sexenios pasados. Ahorita esto ya no les sirve. Y como bien dice Carolina Rocha, a este paso va a ser presidenta, pero hasta el 2036. Señores, nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un excelente día. Servidor, Kieran Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.